En la actualidad, las cirugías para obtener un cuerpo perfecto están cada vez de moda y tú lo harías por estética o por salud. ¿Qué tal amigos y amigas del auditorio de Entre Copas? Estamos una vez más en un martes, frío, a gusto. Me acompañan mis compañeras Lidia Zamora, Marcelo Hernández y Erika Moreno. En el estudio del programa Entre Copas tenemos a un invitado de lujo, él es el doctor Gabriel Galván, él es cirujano, gastroenterólogo y bariatra. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Pues bueno, es un gusto tenerlo y la verdad es que es un tema interesante conocer sobre la cirugía gastroenteróloga, así se le llama, gastrointestinal y bariatra. Pero para poder entrar un poco más al tema, nos gustaría que nos platicara qué es la especialidad que usted tiene. Bien, nosotros en gastroenterología lo que atendemos son enfermedades del aparato digestivo y el propósito de la especialidad es tratar de dar con las enfermedades, diagnosticarlas. La mayoría de los pacientes acuden por un síntoma, me duele el estómago y bueno, punto. Y finalmente el aparato digestivo se compone de 10 metros de intestino y el vaso y el hígado. Entonces el trabajo es tratar de diagnosticar qué órgano está fallando, qué órgano está dando problemas y también, bueno, eventualmente identificar cuál es el problema y tratarlo. Eso es lo que hacemos nosotros, ya sea por medio de medicamentos o por medio de cirugía. ¿Cuál es la enfermedad más recurrente de una persona para que asiste al gastroenterólogo? Lo más frecuente son los problemas del colon, de colitis, estreñimiento, molestias, inflamación. ¿Qué tiene que ver, perdón, un poco con el estrés que manejamos? Bueno, así lo manejan de repente. ¿Es verdad? O sea, ¿sí influye? Sí, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho. Finalmente, en nuestro estilo de vida cotidiano hay mucho sedentarismo, mala alimentación, comes deprisa, no haces apropiadamente, no le dedicas tiempo a tu comida, ¿no? Entonces tú te comes lo que te encuentras y para dar el sabor le pones chilito. Limón. Y te acaba afectando tu aparato digestivo. Y con eso ya que... Y el estrés, el estrés también es un factor importante porque generas más ácido cuando estás estresado. Y entonces todo ese tipo de condiciones provoca gastritis, úlceras y ese tipo de problemas. Aunque caray, dijeran, el estrés siempre afectaba todo el desempeño de la vida, de cualquier persona, ¿no? Siempre es algo muy latente, ¿no? Cualquier padecimiento. El estrés es un mecanismo de defensa primitivo. ¿Cómo nos protegíamos nosotros de... Hablo de hace miles de años, ¿no? ¿Cómo te protegías de un tigre o de que te quitaran tu comida, algún vecino ahí incómodo? O sea, te preparabas tu cuerpo para la agresión. El estrés es eso. O sea, tu cuerpo inyecta adrenalina, inyecta diferentes sustancias y te prepara para una situación de peligro. O para que corras y huyas o para que luches para defender lo que es tuyo. Entonces, es un mecanismo primitivo. Tú ahorita experimentas estrés, pero realmente ni vas a luchar con nadie ni vas a salir corriendo. Entonces, pero todo el mecanismo bioquímico que se da en tu cuerpo es preparándote para eso. ¿Y tú qué haces? O sea, te estresas y... ¡Chin, tengo un programa, estoy bien nerviosa! No tengo preparado mi... No sé. Sí, claro. Y entonces, tú te estresas, pero no hay una acción, una respuesta física al estrés. No hay una reacción de ese tipo. Entonces, todo es interno. Ajá, te quedas con eso circulando y te esperas en la noche, llegas a tu casa, te acuestas y ahí se quedó. Entonces, tus músculos están contracturados, tu estómago produce mucho ácido, tu colon se contrae, te duele la cabeza, te sube la presión, tienes taquicardia. Todo esto son porque todas esas sustancias, esos neurotransmisores que se generan para preparar tu cuerpo para la defensa o la huida, pues nunca se utilizaron. Y entonces hace diferencia, y entonces mensaje para la gente que nos escucha. Sí, claro. Que hace diferencia que tú te ejercites, porque entonces tus músculos van a metabolizar, van a metabolizar esas sustancias. O sea, se van a ir a donde se tienen que ir, en vez de andar buscando arterias, venas, intestinos. O el estómago, en general, es donde se resiente. Principalmente, bueno, nos pasa que cuando a mí me pasa que cuando me estreso, o tengo mucha tensión, tengo muchas actividades y tengo así la cabeza con mil cosas, siempre es el dolor del estómago, que empieza aquí, la clásica nueva, tengo astritis, tengo ese rollo. Porque como usted ya lo comentó, ahora lo entendemos, no muy claro como lo está explicando, que es ahí donde se resiente. Y si no hacemos una actividad por algo, pues entonces ya entiendo por el dolor de noche y ese tipo de cuestiones. Y viene un segundo problema. Tú tienes la sensación de vacío en el estómago por el estrés y la gastritis, ¿y cómo lo calmas? Comiendo. Porque sientes hambre, ¿no? Y viene un segundo problema, ¿no? La sobreingesta de alimentos, tratando de amortiguar el síntoma, y entonces empieza a subir de peso. Y el paciente va y dice, doctor, es que desde que me casé, he subido 10 kilos. Es su marido, señora, ¿no es? Es que señora, aquí no lo dice el marido. Es el estrés del marido. Probablemente, o desde que tuve a mi bebé, y tú dices, fue el embarazo, cambió mi metabolismo. La mayor parte de las veces, no es eso. Y quisiéramos echarle la culpa a eso o a la tiroides. Estoy mala de la tiroides. Y raramente ese es el tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cambió cuando te casaste, cuando tuviste un hijo? Tu vida. Sí, claro, definitivo. Ya no dedicaste tiempo al ejercicio, ya no dedicaste tiempo al relax, al esparcimiento, a comer donde tú quieres, sino que ya ahorita todo es prioridad. Menos tú. Y entonces, automáticamente se van dando ciertos cambios que te llevan hasta un cierto punto, ¿no? Donde generalmente induce a la acumulación de energía en forma de grasa. Sí. Y a la enfermedad, y bueno, se derivan muchísimos factores o padecimientos. Sí, y entonces finalmente tú buscas una lógica en tus síntomas. Sí, claro. Dices que es la gastritis que no me deja, y entonces a lo mejor es más complejo que eso. Que como mucho picante. Y luego eso, y luego omeprazón, ¿no? De volada. Sí. Uno se automédica, lamentablemente. O la pantoprazón, ¿no? Porque eso es más fuerte, para que amarre. O sea, de repente todo esto. Cuesta más, es mejor. Sí, ya estoy bien. Sí, claro. Sí, o sea, pero al final de cuentas, son los malos hábitos que tenemos. O sea, es la verdad. Amortiguas tu sintomatología, pero realmente no resuelves el problema. Claro. Porque no te diste cuenta. O lo disfrazamos, el padecimiento, ¿no? Muchas veces, a lo mejor ya puede estar, no sé, colitis, que dice que es lo que sigue de la gastritis, y a lo mejor la estamos padeciendo, ni siquiera estamos enterados, y la estamos disfrazando en un dolor, que es gastritis, es gastritis, ¿no? Si lo atribuyes a algo y al final tampoco te atiembres, ¿no? Que es otro punto donde es importante. Si hay un síntoma recurrente, si hay un dolor, una inflamación, cambios en los patrones de la forma en que evacúas, antes hacía normal y ahorita ya hago diarrea o estrellas. Ese tipo de cambios que se están dando todos los días es mejor atenderlos, porque significan algo. Yo a los pacientes les digo mucho esto. Cuando los interrogas, empiezas a salir, ¿no? Ah, no, bueno, sí, he sangrado. Ah, caray, ¿cuántas veces? No, pues, una vez a la semana, a veces a... O sea, eso es importante, ¿no? ¿Por qué le fuiste quitando importancia? O sea, en qué momento tú dices, pues me pasa con frecuencia, ¿no? Oye, ese dolor, ¿cuánto tiempo tienes con él? Pues, un año. ¿Y qué haces? No, pues tomo el proceso del diario. ¿Será que es normal? No, obvio no. Si algo así sucede, ¿por qué no ponerle atención? O el reflujo, doctor. O reflujo. También muy recurrente, este, que me... Quiero pensar, o quiero creer, digo, que es por los... ¿Ácidos? A los ácidos que el mismo organismo va, va soltando o va produciendo. La molestia del reflujo es porque el contenido gástrico, que generalmente es ácido, fluye hacia arriba. El problema no es el ácido en sí, sino que la válvula que contiene el ácido permite que suba. Y hay que ver por qué. ¿No? Puede ser alimentación, puede ser una hernia, puede ser algún otro problema, ¿no? La verdad es que, digamos, el mensaje sería que en ese tipo de síntomas o, este, o de cuestiones anormales que nos pasa en nuestro cuerpo es ir al médico. O sea, nada... Siempre, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Mira, si tú vas en tu carro y te prende un foco rojo, lo llevas a la agencia. Sí. ¿No? Y hay pacientes que vienen con ocho focos rojos prendidos en su sistema y le van dando largas. Y es porque ya no pueden más, por eso es cuando... Si ya vas cuando dices, no, pues es que estoy... No me puedo levantar. Exacto, me siento muy mal. En ese momento, cuando algo detona es cuando se atienden y ya los interrogas y la verdad es que si fueras carro... Siempre dieron señales. Trajeras cinco o seis focos prendidos. Qué caray. La verdad es que es muy interesante y sobre todo es un padecimiento muy recurrente que vivimos ya todas las personas y, bueno, hija, no hay justificación, que lo vemos normal, pero que obviamente la vida diaria, o sea, ¿quién ha escuchado que tenga gastritis, que tenga colitis, autorreceta, se tome sumeprazol y tenga una vida, según ellos, normal? Pero qué bueno escucharlo y que le demos la recomendación a todos. Todos nuestros amigos que nos están viendo, que obviamente tienen que ir a asistir con el especialista también, porque luego también es un otro tema, ¿no? Que no recurrimos a dónde se les hace fácil ir al similares, que igual le receta el omeprazol o no sé, un médico que no esté especializado en el área para que nos pueda atender, nos da una atención de calidad. ¿Y una prevención? ¿Datamiento? En general, bastaría con que nos atendiéramos. Ya no te pido el especialista. O sea, realmente, si yo tengo una molestia y voy con el médico general, bien, o sea, yo creo que en algún momento el mismo médico general podría decir, ¿sabes qué? Tu problema es de especialidad. Te va a remitir a... Probablemente sea un buen filtro, ¿no? Porque a lo mejor el 80% de los padecimientos los puede resolver el médico general. Tampoco digo, habrá que subestimarlos porque... No, no, la verdad no. ...preparada. Pero sí, este, el mismo médico o el mismo paciente que diga, oye, ya fui 10 veces con el médico ahí. Y no veo resultados. Y no veo resultados, bueno, pues es mejor que me atienda con alguien que sabe de esto. Sí, aquí es no automedicarnos. Sabemos que nos da el dolor de gastritis, recurrimos a ese tipo de medicamentos y nos quita el dolor unos días y otra vez. Entonces, esto es acudir, ya sea con el médico general o, en su caso, con el especialista, ¿verdad? Así es. Pues, bueno, también otro tema importante que veníamos platicando es sobre la otra especialidad que tienen, es bariatra. ¿Qué es o cómo me dijeron para uno? ¿Qué atiende? ¿Qué atiende para masticarla? Uno normal, como un ciudadano normal, que no estamos familiarizados con los temas, este, o los términos médicos, ¿qué es lo de bariatría? Mira, la cirugía bariátrica, lo que hago yo... Es cirugía. Es cirugía bariátrica. Bariatría es una rama de la medicina que se encarga del control del peso. O sea, en términos generales, hay médicos bariatras. Y cirujanos bariatras. Entonces, el médico bariatra es aquel que se ha especializado en saber cómo funciona el organismo, cómo es el tema del peso, qué medicamentos se maneja en la farmacología, para hacer que un paciente mejore en este sentido. Lo que yo hago es cirugía bariátrica. Y la cirugía bariátrica es cambios en el organismo de los pacientes que pretenden que ese paciente consiga perder peso de manera permanente y sostenida. Sabemos que si tú tienes a lo mejor 10 kilos de más, puede ser que con una dieta y con ejercicio, con constancia y con medicamento muchas veces puedas alcanzar esa meta que tú andas buscando. Pero si ya bajaste los 10 y los volviste a subir y subiste 15, ¿no? Entonces, se empieza a convertir en un descontrol que causa más problemas que beneficios. Si tú bajas 10 kilos y los subes, si bajas 10 y los vuelves a subir, tu cuerpo está subiendo, sufriendo cambios muy significativos que conducen a desequilibrios metabólicos. Diabetes, hipertensión, problemas del colesterol y piedras en la vesícula se llegan a formar por esos cambios tan significativos. ¿Hormonales también? Sí, en el peso. Entonces, si estás teniendo esas subidas y subidas de peso y no se pueden controlar, es mejor. Entonces, a lo mejor busca alguna solución que sea más definitiva. No es para todo el mundo, ¿no? Pero sabemos que por lo menos el 30% de la población mexicana anda en esos parámetros de obesidad mórbida. Lamentablemente, la verdad. Otro, estos incrementos de pesos se dan más con medicamentos, ¿no? Estos medicamentos tan fuertes que las mujeres de repente, bueno, conocemos muy bien. Hay medicamentos, uno que se hizo tan famoso. En su tiempo. En su tiempo, la Redotex, por ejemplo. Sigue siendo famosa. Sigue siendo, sí, claro. Que sí, digo, en algún momento creo que yo... No, es que he dicho ahí. No, es que he dicho ahí, ¿no? Sí. Y bajas de volada, pero luego lo dejas de tomar. ¿Y esas pastillas qué provocan, qué hacen en el organismo? Mira, todos los medicamentos que se usan para disminuir el apetito se llaman anorexigénicos, ¿no? Uno de ellos lo contiene el Redotex. Este, ya estamos haciendo publicidad al Redotex. Que nos manen las paquetes, por favor. Que no, la dieta. No, los paquetes. Los medicamentos lo que hacen es inhibir a nivel del cerebro el apetito. Entonces, eso ya es una ayuda, ¿no? Si yo como paciente, pues me cuesta mucho trabajo hacer una dieta, probablemente un inhibidor del apetito me ayude. El problema con los anorexigénicos no es tanto tomarlos bajo supervisión médica. El problema es que fulanita bajó, oye, ¿qué tomaste? Oye, sí, claro. Consígueme la receta. Entonces, empieza a ser como viral, ¿no? Sí, sí. Y a la hora que te das cuenta, ya es una tercera generación de pacientes que ni conocen a un médico. Exacto. Y están tomándose. Mucho menos el medicamento. Y cada organismo es diferente. Sí, la reacción es completamente diferente. Es un medicamento fuerte. Exacto. Y sin supervisión médica, lo más probable es que haya efectos secundarios negativos. A lo mejor tú estás con el médico y él te dice, vas a tomar ese medicamento. Sí, porque de hecho lo utilizan los médicos. O sea, muchos de los que se dedican a eso. Sí, es como el antibiótico, ¿no? Sí, claro. Controladito. Si lo tomas indiscriminadamente, puedes provocar una resistencia. Sí, no, mental. Y los anorexigénicos también. Mientras estás en seguimiento médico, el médico va monitorizando tu presión arterial, tus niveles hormonales, tu pérdida de peso, la efectividad que vas teniendo, los efectos secundarios. Entonces, puede ser que en algún momento tu médico te diga, sabes qué, ese ya no lo tomes porque esto está pasando. Voy a cambiarte por esto. O ya es tiempo que lo suspendas. Voy a empezarte a destetar, ¿no? Como a los niños. Te voy a empezar a quitar poco a poco el medicamento. Vamos a ir estudiando por este otro. Oye, ando bien ansiosa, doctor. Ah, mira, te voy a dar esto, otro para la ansiedad. Para que tú tengas una pérdida progresiva. Por eso estoy estudiando. Y así funciona. Pero el problema es eso. Se antoja recomendarlo con mi amiga, ¿no? Oye, pues me quedaron en esta carterita. Échatela, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde se deméritan. Yo me tomaba dos, tú tómate tres, ¿no? Sí. Amarre. Es más rápido. Y mira, yo conmigo llegan casi siempre los pacientes desesperadones, ¿no? De que ya hicieron mil cosas. Ya vienen con un procedimiento. Y ya fueron con fulanito, ya conocen a todos los nutriólogos de Tepic y a lo mejor de más allá. Y van conmigo como diciendo, bueno, ya. O sea, tú eres la última opción porque yo no quería hablar de ella. No, ya por favor. Help me, help me. Entonces, y en ese proceso yo veo a muchos pacientes que ya vieron a especialistas acreditados, ¿no? Que les dieron medicamento y el 50% de los pacientes le echan la culpa al médico del mal resultado. Si no es que más. Dicen, es que fui con fulanito, bajé 40 kilos muy bien, pero luego me empecé a sentir muy malo, suspendí. O mi ginecóloga me dijo, ya no tomes eso, es muy malo. Entonces el paciente se asusta, suspende y en vez de ir con el médico otra vez y decirle, oye, estoy asustado, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Me pasa esto. No vuelven a ir con el médico. Mal. Y entonces de ahí para adelante hablan mal del médico, estaban muy contentos con él, ¿no? Pero de repente dejaron de asistir y eso condicionó cero seguimiento, cero medicamento y de repente una suspensión abrupta de un tratamiento que es potente. Y bueno, pues por supuesto que van a tener un rebote, ¿no? Eso es lo que dijeron es lógico, ¿no? Ahí escuchamos las versiones, no, es que ese medicamento, el rebotex, ¿no? Me lo tomé y rebotex. No tendría por qué ser así. Entonces aquí, poniendo bien claro, ¿no? Los medicamentos no son malos. O sea, realmente cada medicamento tiene su indicación siempre y cuando lleve un buen seguimiento. Ahora, ¿dónde entra la cirugía? Así es. En un paciente que ya buscó diferentes alternativas, que está teniendo un problema de salud asociado a la obesidad. O sea, a lo mejor dices, bueno, yo tengo 30 años, traigo 30 kilos de más y bueno, pues no estoy enfermo de nada, pero me preocupa mi estética. No, pero aparte quiero prevenir enfermedades a futuro, ¿no? También puede ser. Mi mamá es diabética y no quiero yo ser diabética. Pero también está el paciente que es diabético o es hipertenso o ya le doy en las rodillas o ya la espalda se le está formando por el peso. Y entonces todos esos pacientes hay que buscarles una respuesta más definitiva. O sea, no hay una opción realmente ya en una dieta para un paciente con, ¿qué te gusta? 50 años o 40 años con 60 kilos de más. ¿Cuánto tiempo te tardarías haciendo una dieta de 1200 calorías para bajar 40 kilos? Probablemente dos o tres años. Yo quiero saber quién en su sano juicio. ¿Quién va a aguantar? Se va a aplicar a una dieta de 1200 calorías, así súper estricta durante tres años. No lo hacen, ojalá que lo hicieran. Segunda. Dígale, escuché, la verdad digo, qué complicado. Vamos a poner un caso en particular. Una mujer de unos 60 con 30 kilos de más. Su metabolismo requiere 1300 calorías por día. O sea, yo en reposo consumo 1300. Me pongo a dieta de 1200, entonces me quedan 100. Esas 100 las voy a gastar, pues de a poquito, ¿no? Porque voy bajando de peso en la medida de que dejo de consumir. Entonces, 100 calorías o 200 que fueran por día, necesitas energía de tu grasa para metabolizar, ¿no? Son 33 gramos diarios que vas a bajar. Haciendo la dieta bien. Ni un cacahuate extra. 33 gramos diarios. Entonces, a la vuelta de la semana vas con la nutrióloga y te dice, oye, bajaste 7 por 3, 21, 210 gramos. Vamos bien. O sea, la paciente dice, ¿qué? ¿Qué? Tú sales destrozada ahí. Si sentí que bajé como 10. Si yo me siento más libre. Mi nutrióloga no sirve. ¿No? Tengo que buscar a otra. No, no, no. Yo creo que al ver ese resultado. Es que está dando el... No, por ejemplo, a ver el resultado dices, te desmotivas. ¿No? Pero también es un tema de perspectiva. Para mí, como especialista, digo, vas bien. Si tú consigues mantener este ritmo por el tiempo suficiente, vas bien. Ahora, ¿quieres perder más peso? Pónsele ejercicio. Vamos a gastar 300 calorías más por día. Haciendo ejercicio. Ya no vas a bajar 33, vas a bajar 66 gramos por día. No es mucho, pero... Pero son seguros. Sí, aguanta, ¿no? Vamos con calma. El tema es eso. Si a 66 gramos por día me lleva 40 kilos, nadie lo hace. Y el problema es que quien sí lo hace, con la ayuda de pastillas y todo eso, llega un momento en que al suspender el tratamiento, pues vuelve a recuperar porque nunca adquirió buenos hábitos. Entonces, somos seres de hábitos. Yo me levanto en la mañana, con prisa, desayuno lo que me encuentro, no como nada. Pasa en el carro desayunando. No como nada hasta las 4 de la tarde porque tengo mucho trabajo y porque los niños y... Entonces, al final, tu día, estás a dieta, estás con el nutriólogo, estás con medicamento, pero no cambia nada. O sea, lo que estás haciendo es algo especial para un momento especial. La boda de mi prima. Sí, mi graduación. Mi moro, mi moro. La semana santa. Pero haces algo especial durante el tiempo suficiente para alcanzar un propósito, una meta, ¿no? Bajaste 12, 13 kilos. Y ya, llegué. Y cuando eso termina, vuelves a tus viejos hábitos y tus viejos hábitos te llevan a donde estabas. O más. O a veces está peor, ¿no? La ventaja de la cirugía. ¿Cuáles son los tipos de cirugía, doctor? Exacto. Platíquenos. Y cómo pongo... Las opciones. ¿Cuándo es que eres candidata y cuándo no eres candidato? Digo, ahorita lo comentaba que el sobrepeso, desde ahí, bueno, puede hacer una cirugía. Pero, a lo mejor, bueno, el sobrepeso es de 10 kilos hacia arriba o cómo está el... Realmente es muy difícil de definirlo así porque, pues, no es no ella que mide 1,60 a... 1,50. A 1,50 o yo que mide 1,80. Si yo tengo 10 kilos de más, pues, a lo mejor no es sobrepeso. Pero si te los tienes tú, es obesidad. No, no, pues, sí. Porque es relación... Yo si bajo 3 kilos, estoy... Desaparezco. Por eso hacemos una tabla que se llama índice de masa corporal. Entonces, ¿cuánto mides y cuánto pesas? Y hacemos una ecuación. Entonces, en esa ecuación el resultado es de 18 a 22 es peso normal. De 22 hasta 25 se acepta como normal. De 25 a 30 es sobrepeso, luego es obesidad. Y más de 35 a 40 es obesidad mórbida. Entonces, en esa tablita, ¿no? O sea, para poderlo calcular es individual. Sí, claro. Pero bueno, el que quiera calcularlo, hay aplicaciones en Apple Store. Ya todo, ¿no? Dice, pone tu peso, tu talla. ¿En cuál estoy? Y te dice... Hasta estas maquinitas de las monedas, ¿no? Ahí te dicen más o menos. Ah, te dicen índice de masa corporal. En base a tu peso y a tu... Y a tu... Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las cirugías cuando digamos desde sobrepeso? Alguien que quiera un sobrepeso. Ah, te decía, la ventaja de la cirugía, ya la cirugía en forma, es que a lo mejor tú no cambias mucho en tu persona, en tus hábitos, porque así es tu estilo de vida. Trabajas donde mismo, tus hijos siguen ahí, ¿no? A tu esposo le gustan los tacos. Pero tu cuerpo cambia. Ok. O sea, si yo, tu estómago lo tienes de más de un litro de capacidad y para poderlo llenar, sentir satisfecho, pues te comes casi lo de litro. Entonces, yo te lo hago de 200 mililitros. Suficiente para vivir. Suficiente para tus requerimientos, pero no para sostener un cuerpo de exceso de peso, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que hacemos es el estómago empieza, lo reducimos de una, tú haces una dieta, pues en torno a la cirugía, antes de la cirugía para prepararte, después de la cirugía, pues para irte adaptando. Y cuando pasas un mes de operado, pues traes 15 kilos menos. ¿Por qué? Porque es una dieta muy estricta. Claro. Pero luego, vas al nutriólogo un tiempito y ya no vas. Te vas al buffet y ¿cuánto te cabe, no? O dices, bueno, es que me fui a la piñata y era una comida ahí. Era puro hot dog y tacos. Pero no te cabe. Te comes medio hot dog y mientras tu prima, que está aquí enfrente de ti, se come tres hot dogs, unos churritos, unas palomitas, porque estás en el ambiente donde hay que comer, ¿no? Pero tu operada, pues no te cabe. Y eso está padre, porque al final del día, todo se engorda menos tú. Y comes de todo. Pues lo que te cabe. Pues a lo mejor aprendes a comer así como que, como pollito. No, no te privas del gusto, digamos. O sea, más bien no te privas del gusto. Es un tema. Es un tema. El proceso en cirugía bariátrica es también educacional. Porque sí es cierto, lo que comentaste es muy interesante. A lo mejor yo diría, bueno, ya me operé, ya le cabe poquito. Bueno, puedo comer cada ratito. Pero entonces estaría abonando calorías en pequeñas proporciones y al final del día me consumí mil ochocientas. Cuando, si no hubiera hecho eso, hubiera hecho desayuno, comida, cena, colación, hubiera consumido novecientas. ¿Por qué? Porque de a poquito, de a poquito vas haciendo más aporte calórico. Y es cierto que el estómago también se va, es un museo. ¿Que vuelve a expandir? Puede dar de sí un poquito, sí. Pero nunca va a crecer como está. Jamás. Y las opciones, hablábamos hace ratito de, bueno, fuera del aire. ¿Cuáles son las que usted maneja para los pacientes que son candidatos? Hay dos grandes grupos de procedimientos quirúrgicos, ¿no? El que hace restricción, el que hace un estómago pequeño, y el que hace eso y también hace mala absorción. Entonces, restricción es, yo voy a hacer que en tu estómago le quepa menos comida. Puedo poner adentro del estómago, por la boca, un balón, un globito, lo meto en el estómago, lo inflo con líquido, y entonces ya has de cuenta que te comiste una hamburguesa doble, porque pesa 500 mililitros, tienes 500 mililitros. Entonces, es así como sentirse lleno. Satisfecho. Y cada vez, el balón ahí va a estar. Entonces, tú quieres desayunar y ya te sientes media llena, comes poco. Quieres comer y todavía el desayuno no se te baja a lo mejor, porque está ahí con el balón y entonces los pacientes comen menos. El balón no se puede quedar ahí para siempre, pero en pacientes con sobrepeso, 20 kilos de más, 15 kilos de más, les va súper bien, porque en seis meses los bajan. Siguen con la nutrióloga y con la psicóloga, también importante. Ah, va acompañamiento. Sí, eso le iba a preguntar si también va con esta mentalidad psicológica, porque no nada más es, ah, ya me operé y ya. O quiero verme en dos días ya con el cuerpo perfecto. Es un tratamiento y es un proceso. Todos nuestros pacientes, sea un globo intragástrico o sea un bypass, llevan un proceso psicológico y todos llevan un proceso nutricional. Entonces, es antes de operarte, que te vea mi psicóloga, ver tu perfil, ver a qué eres candidato. A lo mejor llega el paciente conmigo a consulta y, no, doctor, yo soy una persona que se cuida, pero mi tiroides, ¿no? A lo mejor no siente la libertad de soltarme toda la información, pero ese paciente se levanta la noche a comer, es bien ansioso, todo el día está ahí botaneando. Yo le pregunto, ¿cómo es el que comidas? Y me dice, no, bueno, pepino. Pero, pero, sale de ahí y se compra un... Con tostil, tostil, con cuatro pepinos. Yo tenía un amigo que corría como cinco vueltas a la loma y ya se usaba, pero iba por unos pingüinos y una coca. Entonces, o sea, digo, ¿no? Entonces, realmente, yo para mí es muy difícil determinar ese perfil psicológico en un paciente antes de la cirugía. A lo mejor le digo, ah, pues tú ponte un balón y con eso tienes. Y no, porque ese paciente realmente tiene un perfil psicológico que lo va a llevar a estar comiendo cada rato y tarde que temprano va a recuperar lo que pierda. Entonces, mejor ese paciente sea candidato a otro procedimiento que haga más por él. Como el absorción. Como afectar la absorción. El paciente que pica todo el día, ¿cómo lo hace que pierda peso? Tienes que modificar el aparato digestivo para que no absorba todo lo que se come. Todo eso se puede hacer. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, mandarlo con la psicóloga para que trabaje eso. Porque no es normal. Entonces, ¿cómo controlas la ansiedad? ¿Comiendo? Bueno, entonces quiere decir que tú estás vinculando la comida con algún proceso emocional de tu infancia, no sé. Entonces, a lo mejor, trabajando con el psicólogo, yo como paciente consigo manejar mejor la ansiedad. Y consigo aislar el tema de la comida del tema del estrés. Y manejo mi estrés de otra manera. Y tarde que temprano, tendré un paciente con mejores hábitos. Y probablemente más realizado. Porque van a hacer cambios mucho mejores. O el paciente que dice, es que a mí el ejercicio, no, no, no. Me da mucha flojera. Oye, tu cuerpo lo necesita. Necesitas ejercicio. Te opere de lo que te opere. Si no quieres quedar todo flácido de tu cuerpo, bueno, muévete, ¿no? Tu cuerpo necesita moverse. Ejercítate. Entonces, ese paciente está negado. ¿Quién lo va a convencer de que hay algo contrario? Probablemente el psicólogo haga un mejor trabajo con él que el que pueda hacer la cirugía, ¿no? Y probablemente ese paciente que tiene tantos temas, ¿no? El estrés, la ansiedad, la flojera de hacer ejercicio, tenga que ver con procesos psicológicos. Pero, si yo lo opero y el paciente empieza a perder peso. Pesaba 180 kilos. Bien motivado. Ajá. Y de repente, 160, 150, 140. Y de repente dice, oye, ya me siento más ligero. Quiero hacer ejercicio. O sea, no me latía la idea, pero ahorita como que me está gustando este rollo. Sí, porque puede ser mental. No, no digo, o sea, yo creo que una persona que tiene un sobrepeso de ese nivel, pues también carga muchas cosas, ¿no? Aparte de su peso, yo creo que emocionalmente también carga muchas cosas. Entonces, empezar se a liberar. Me agrada mucho que nos comparte el hecho del acompañamiento de las tres áreas de la medicina. O sea, usted como, obviamente, como cirujano, la psicóloga y la nutrióloga. Porque, al fin de cuentas, es un acompañamiento completo. Integral. Integral. O sea, la persona que va con usted va a ser bien atendida y cuidada, ¿no? Sí. Sí. Y una cosa que es cierta es que muchos pacientes ven la cirugía ahí en el internet. Ah, la quiero, ¿no? Sí. Entonces, llegan conmigo y me dicen, oye, pero ¿por qué el psicólogo? O sea, a ustedes les resulta muy lógico. Si no estoy loca, yo nada más quiero bajar de casa. Es que yo no venía con el psicólogo. Y van con el psicólogo a fuerzas, ¿no? Porque ya el doctor me hizo que fuera. Porque el doctor, si no, no me opera. Si no, no me opera. Algunos tienen mucha resistencia y nunca conseguimos convencerlos de que lo hagan bien. Pero el que lo hace bien. ¿Quién aprovecha? No, no, no. Es un cambio espectacular. O sea, empieza a mejorar en todos los sentidos su relación con pareja, su seguridad, su autoestima. No se convierte en un obeso atrapado en un cuerpo de un flaco, sino que realmente cambia, ¿no? Sí, porque eso pasa mucho. O sea, yo tenía una amiga que soperó, pero pues sus complejos no desaparecieron. O sea, se veía perfecta, pero siempre se veía algo. O sea, la verdad es que siempre se veía algo y eso no le desaparecieron. Y tarde que temprano eso te puede conducir a volver a comer mal. Pues tuve una paciente, un caso muy, muy, muy interesante porque ella la operé, iba súper bien, súper bien, y de repente un día me llegó con 10 kilos de más. O sea, de un mes a otro. Operada, o sea, dices, ¿cómo lo haces, no? Y ya platicando un poquito más a fondo y con la psicóloga y todo, la chava había sido obesa toda la vida. Los últimos dos años pasó encerrada en su habitación porque ya era un tema de depresión que no quería salir para nada, ¿no? Entonces, finalmente se decide, se opera, empieza a perder, pierde 40 kilos. Y un día va en el taxi y el taxista le lanza un piropo, ¿no? Porque ella se veía bonita, ¿no? Y ella se asusta, se siente incómoda porque ella se sigue viendo obesa, ¿no? Y dice, este cuate está burlando de mí. Y no era. Entonces, sí, se siente incómoda en ese ambiente. Luego, a los días, un amigo de ella, así súper brother de esos de, como si fuéramos hermanitos, como que ya la ve más bonita. Y entonces le empieza a tirar el perro. Y ella se siente incómoda y entonces empieza a comer otra vez. Pero porque no estaba acostumbrada a esta parte. Sí, como para decir, oye, no, 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 Yo no estoy preparada para esto. Es inconsciente, no lo hizo, no lo hizo. Pero subió de peso y eso la volvió a poner en su área de confort. No era feliz con su obesidad, pero al menos era el espacio que ella conocía. Y se regresó a refugiarse en esa obesidad. Y entonces hay que trabajar muchísimo con los pacientes. Porque es un caso, pero también hay el caso de la paciente que empieza a tener broncas en su casa, ¿no? Baja 40 kilos, se siente segura. O sea, de ser una persona que a todo mundo atendía y porque no sentía que se merecía a lo mejor el trato de los demás. Bien servicial con todo mundo, quería resolver las broncas. Baja de peso y viene el super yo. Ahora estoy para que me atienda. De diva, de diva total. Pero no lo piensas, o sea, es una cosa que se da. Y es inconsciente sin que yo se lo perciba. Ahora estoy para que me atiendan. Entonces todo el mundo en la familia, pues, ¿qué le pasa a esta, no? Nomás se perdió y se hizo bien sangrona. ¿Qué le pasa a esta flaca? Y empieza el conflicto. Sí, claro. Y el marido a la fregada ya se divorciaron. Entonces. Se estabiliza la vida. El proceso psicológico es fundamental. La cirugía funciona muy bien. Digo, qué bueno, pierdes peso, te vas sintiendo cada vez mejor, recuperas tu autoestima, te compras ropa bonita, dejas a esa persona ya. Pero si no lo haces bien en lo nutricional y en lo psicológico, probablemente el resultado sea bueno, pero no tan bueno. Doctor, nos comentaba antes de entrar al aire, y algo que se me hizo muy peculiar, que la esta cirugía que te sacan la grasa. Liposucción. La liposucción. No es para todos. O sea, yo creería, o yo hubiese creído, que cualquiera persona gordita o con obesidad es candidato, pero me está diciendo que no. Fíjate que te sorprenderías de la cantidad de pacientes con obesidad que van con el plástico a que le saque grasa, esperando con ello tener un resultado en pérdida de peso. Probablemente tú sabes que si traes 30 kilos de más, no te vas a ver como talía, ¿no? Saca la grasa. Pero sí te imaginas que te vas a ver muy bien y que tu cuerpo va a reducirse. No pasa. No pasa. La lipo es pasar una cánula en un tejido subcutáneo para sacar grasa de una zona. Entonces, ¿qué hace el cirujano plástico con un paciente con obesidad? Y estoy hablando de obesidad porque no es una chava así delgadita que le saca poquita grasita, le ponen las pompas y se ve súper bien, ¿no? Abre un paciente con obesidad, le saca la grasa que tiene por debajo de la piel, ¿no? Pero no la que está entre las vísceras, que también hace pancita. Entonces, saca lo de alrededor, se define un poco la cintura, te saca ahí las chaparreras y todo, de los brazos un poquito, pero pues de la espalda, ¿cómo? ¿No? O sea, de la grasa abdominal, pues quedan anchitas. Gordiguanas, dijeron cómo no. Y algunas no, ¿verdad? Y a lo mejor se motivan y se ponen a dieta y entonces es cuando el resultado... Este va anotando. Si se da, sí que bueno. Pero la mayoría de las veces hay pacientes que ya hicieron dos o tres lipos. Entonces, la opción es la bariatría en algún momento. En obesidad. Sí, claro. Yo creo que de obesidad a este... Sí. De bueno, de sobrepeso también podría ser una opción, ¿no? Y son... A veces, son tan caras o qué tan accesibles son. Porque a veces también ese es un mito, ¿no? Es que es carísimo. No tengo... Yo trabajo, tengo hijos, mi esposa, mi... Bueno, no sé. La popada. Porque no nada más es de mujeres, también lo comentamos. También los hombres se preocupan también por verse bien. Sí. Mira, nosotros nos hemos preocupado... Digo, estamos muy conscientes de que estamos en un estado que no tiene una riqueza económica tan grande. Entonces, siempre ha sido para nosotros una bronca porque la cirugía bariátrica no es barata. O sea, hacer un bypass o hacer una manga gástrica que llevan grapeos de titanio y ciertas cosas muy particulares, pues no es barato. Entonces, siempre andamos haciendo que los paquetes en los hospitales, que las promociones, que con tarjeta y eso, para tratar de acercar la cirugía a las personas. Pero hay cirugías más accesibles. Por ejemplo, el corset gástrico. Hace rato platicábamos del... ¿Qué es el corset? El corset gástrico, o se llama también gastroplicatura, es una cirugía donde a través de heridas chiquitas en el estómago, lo que hacemos es doblar el estómago. Es una bolsa grande. Entonces, lo doblamos y lo compactamos hasta que se queda como si fuera un plátano. Chiquito. Entonces, lo acomodamos de tal forma que el paciente pueda comer, pero se llena rápido. Y ahí no lleva grapeo. Es una cirugía... O está la mitad de lo que costaría una manga que es muy parecido al resultado, pero con más inversión. O sea, mientras está doblado, ¿no se puede desdoblar? O sea, podría, si el paciente le echa mucha presión, que también son pros y contras, ¿no? O sea, a lo mejor yo te digo, te voy a hacer una manga gástrica, te voy a cortar una parte del estómago para que ya te quede chiquito. Ya no subes de peso. Está padre, ¿no? Se te quita el hambre, te sientes llena bien rápido. Y esa cirugía ya está probadísimo de que funciona de maravilla, ¿no? Y difícilmente va a crecer el estómago, aunque el paciente que insiste lo hace crecer un poco. En cambio, el corset, el corset es buenísimo porque, bueno, gastas menos, funciona muy parecido. Pero si mi paciente le echa la cucharadita extra todos los días, todos los días, en las tres comidas, tarde que temprano la presión hace que se vaya venciendo. El doble es el estómago y está. Entonces va a tratar de recuperar su forma. Y si el paciente puede volver a estirar su estómago todo o una parte, entonces lo deforma. ¿Es verdad que el estómago por sí solo, sí se puede hacer chiquito? O sea, si comienzas a comer menos, ¿de repente se va haciendo más chiquito o es un mito? No es cierto en el sentido literal de la palabra. Pero, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a comer grandes volúmenes, yo no me voy a llenar hasta que mi estómago esté bien estirado. Pero voy a cambiar. Entonces, los próximos tres o cuatro meses voy a servirme la mitad de la porción. Mi estómago no se va a hacer más pequeño, pero mi saciedad la voy a experimentar con menos volumen. Entonces, por eso hay gente que come poquito y ya. Porque en cuanto su estómago empiece a estirarse, ya reconoce la saciedad. El paciente comedor de volumen puede comer... Hasta vomitar. ...18 tacos y mientras el otro se come cuatro o cinco, ¿no? Y dices, oye, ¿dónde te caben tantos? Pues acostumbró su estómago al máximo. Entonces, ya ninguna comida lo va a hacer feliz. O sea, él tiene que comer volumen. Ok. Y esos pacientes, bueno, pues necesariamente... Nos comentaba de ahorita cirugías. Escuchamos el balón gástrico, el corset, la banda. La manga. La manga. ¿Cuál es el bypass? ¿Cuál es el que busca más las personas? La gente me busca más a mí por corset gástrico. Porque es más económico y porque... No por presumirles acá, pero... No, adelante. En México ningún grupo tiene tanta experiencia como el nuestro en corset gástrico. Hemos trabajado muchísimo en corset gástrico y tenemos más de mil casos superados de esto. Obviamente no puros de Tepic porque ya serían todos flacos, ¿no? Pero... Ya estuviéramos flacos. Viene gente de muchas partes. Vayanos argentando, doctor. Con descuento también. Nos busca mucho para eso, pero el trabajo nuestro está en reconocer al paciente que es candidato a eso y el que no. Ok, claro. Entonces ahorita, por ejemplo, nuestra cirugía es como el 40% corset gástrico y el 60% manga, bypass, mini-gástric bypass, balón. O sea, utilizamos diferentes técnicas según las necesidades de cada paciente. Eso es importante, ¿no? Determinar la necesidad del paciente. Y eso siempre va a ser yendo y acudiendo con un especialista. Porque no es de que yo crea que lo mejor para mí es el balón. O lo que yo quiero. El balón, ¿no? Yo quiero el balón. Lo que mi amiga se puso yo también, ¿no? Exacto. También pasa. Sí, pasa. Y la verdad, en ese sentido, bueno, el paciente tiene la opción de decir, doctor, yo vengo a que me hagas esto porque mi presupuesto es para eso o porque mi familiar o mi amigo se hizo esto y le funcionó. Bueno, tú lo interrogas y si tú me dices, bueno, es que tu amigo pesaba 30 kilos de más y tú pesas 60 kilos de más. Tu amigo es comedor de volumen, pero tú eres un comedor de frecuencia, de calorías, de dulce, de estrés. Entonces, no es el mismo caso. Tu amigo no es diabético, tú sí. Entonces, probablemente tú seas más que el día de un bypass. Si el paciente se deja asesorar, le va súper bien. Y se va a ir más satisfecho y sobre todo con buena salud, bien atendido, con su seguimiento y acompañado en esa parte integral que usted ofrece, tanto psicológico como el nutriólogo. Porque como usted bien lo comenta, es de hábitos. O sea, la cirugía va a ser su efecto, pero obviamente los hábitos va a ser que se mantenga, como todo, ¿no? Y aparte, es un tema ético, ¿no? La semana pasada me llegó una señora con sus hijos y me dice, doctor, vengo a que nos haga la manga gástrica a los tres. Digo, si tú lo ves como un tema de business, porque finalmente pues eso vivimos, ¿no? Y dice, ah, qué padre, mira, tengo aquí tres mangas y bueno, pues padre. Ya se acabó, ¿no? Ya ni le discuto a la señora. Tírmele. Acueste, viene la lluna. Pero el tema es ético. La señora sí era candidata y uno de sus hijos también a manga gástrica, pero el otro hijo tiene 13 años. Candidato en relación al peso, pero... La edad. Podría superar a un paciente adolescente de manga, sí, es factible, ¿no? Es aceptado, pero no lo puedes meter así. Mira, vamos a ver a este muchacho, voy a trabajar con él tres meses. Nutrición y psicología. Vemos que podemos hacer por él sin cirugía. Y ver que esté maduro psicológicamente para poder entrar a un proceso como este. Y entonces ya definimos qué vamos a hacer. Ustedes dos se podrían operar, hay que ver, ya los interrogas, es expediente y todo. Pero ese es importante en el punto de vista ético. También, por ejemplo, si un paciente dice, ay, no, es que yo quería hacerme esto y... Más bien ir solucionado y no, siempre no. Mira, eres candidato a esto, otro. Con tal de que no se te vaya el cliente, bueno, pues ahí lo hago, ¿no? Pues te lo hago de una vez. También es un tema, ¿no? O sea, hay que ser bien honesto con la gente. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué vas a aportar tú para este proceso? Y yo lo pongo en estos términos. A lo mejor tú eres candidato a bypass. O sea, no a manga, no a balón, no, eres candidato a bypass. Oye, doctor, pero, este, pues yo no quiero un bypass. A mí no me gusta la idea de estar tomando vitaminas el resto de mi vida, como se toman en el bypass porque la absorción te afectó. Yo quiero un corset porque eso es lo que vi y eso quiero. ¿Ok? Nada más que el corset gástrico es una herramienta efectiva, pero no te va a dar todo lo que tú necesitas. ¿Qué vas a hacer tú para compensarlo? La cirugía bariátrica es como una serie de herramientas. Entonces, si la tarea mía es hacer un agujero en este lugar, y es un tema de hacer un pozo ahí, el corset gástrico a lo mejor es una cuchara, ¿no? O sea, no lo pudiste hacer con los dedos y por eso viniste conmigo, te voy a dar una herramienta. Te puedo dar una cuchara, te puedo dar un taladro. O sea, según la magnitud de la herramienta, es la facilidad con que vas a hacer ese trabajo. La cirugía bariátrica es una herramienta. Entonces, te puedo dar una herramienta potente o una herramienta más potente y más potente. Entre más potente la herramienta, menos haces tú. Menos esfuerzo. A lo mejor alguien con la cuchara le da y le da y lo consigue porque le pone mucho empeño. Pero si se enfada de hacerlo, porque ese paciente no tiene esa iniciativa, ¿no? Entonces, hay que darle, mejor hay que darle un taladro porque de otra forma... Y decirle... Para que rapidito... Pues, hazte el hoyo, me voy a ver. Saber que la cirugía no es por arte de magia, no vas a obtener los resultados que sueñas y que deseas. Pero si te lo garantiza. Claro, lo garantiza, pero es un acompañamiento, es un trabajo también donde le tienes que entrar tú como persona en el compromiso de que va a seguir las indicaciones del médico. Si no dijera, pues vas ahí y el médico también lo... Es que no funcionó con él, ¿no? Y otro punto que es importante en este tema del acompañamiento es que el paciente que sigue las indicaciones al pie de la letra le va a espectacular. Y el otro que le hago la misma cirugía, la misma, pero se echa a las borracheras, le vale, no sigue la nutrióloga ni la psicóloga, tarde o temprano su resultado va a ser bien diferente aunque tenga la misma cirugía. Así sean gemelos y tengan la misma cirugía, si tienen diferentes hábitos... Hábitos y compromisos. Y compromisos, pues los resultados van a ser totalmente diferentes. Y ya para terminar, para concluir, ahorita vienen y digamos estamos en la época navideña donde a todo el mundo le empacamos un poco más, el frillito te da más ganas del chocolatito y de cuestiones con más azúcares. No sé si tenga... Aligo, yo creo que un tema de salud siempre es importante en cualquier temporada del año. Y ahorita pues la gente tiene un poquito más del recurso porque bueno, reciben los aguinaldos. Y estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. También estar en casa. Sí, claro, pero también pudiera tenerse el tiempo para ir al médico. Usted maneja un tipo de promociones, dónde está ubicado, que nos platique también un poco de... ¿Dónde lo encontramos? De dónde lo encontramos. Y esos paquetes que usted nos comentaba que maneja con los hospitales y también con la tarjeta de crédito para que nuestros amigos que nos están viendo nuestro programa, pues bueno, se acerquen, lo busquen y vayan a que vayan a la atención individualizada con usted. Fíjate que sí hemos pensado mucho en esto porque sabemos que los costos en cirugía pues no es lo mismo que una consulta nada más, ¿no? Hay que hacer una inversión fuerte. Entonces decidimos nosotros durante el mes de diciembre ofrecer a los pacientes que hagan su pago de cirugía a meses sin intereses con tarjetas de crédito. No es tan fácil como decir, híjole, le voy a hacer un 50% de descuento. O sea, no puedes, ¿no? Porque los consumos en hospital, honorarios médicos, materiales para cirugía, pues no podemos meter recursos económicos. Eso es meter lo mejor y tratar de asegurarnos de que las cosas salgan bien. Pero sí atenuamos el gasto del paciente y eso tiene un costo para nosotros. Si yo paso la tarjeta de crédito en mi terminal a 12 meses sin intereses, el banco retiene cerca del 15% del monto. Entonces eso estamos invirtiendo nosotros para facilitar a los pacientes. Entonces si tú como paciente dices, bueno, no sé, un corset gástrico cuesta 50 mil pesos, un poquito más. Entonces yo tengo 20 de mi guinaldo, pues los meto en efectivo y paso 30 y los pongo a meses. Entonces ya se vuelve más fácil, ¿no? Y accesible. Vas a pagar dos mil y tantos al mes. Entonces ya a lo mejor estás en condiciones de atenderte. Y en ese sentido, pues te das un súper regalo, ¿no? La mayoría de la gente piensa, es que me quiero comprar un carro y eso. O sea, cómprate salud. Sí, definitivo. Y ahorita digo que nos están viendo todos nuestros amigos, pueden aprovechar este tipo de facilidades y que invierten bien su aguinaldo. En la mejor inversión es la salud, como lo comentó el doctor. ¿Dónde está ubicado, doctor? ¿Dónde lo podemos encontrar? Nosotros tenemos dos unidades de bariatría, una en Tepic y otra en Guadalajara. La que está aquí en Tepic se llama Núcleo Diagnóstico. Está en Paseo de la Loma 143 y los teléfonos se los proporciono. Es 210-6157 y 210-6167. Está ahí por Paseo de la Loma. ¿Su horario de atención, doctor? Está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche, lunes a sábado, sábado a mediodía. Muy bien. Y bueno, pues ya ahí mismo las secretarias agendan y programan todo. Ahí mismo tenemos a las nutriólogas, a las psicólogas y la atención integral para todos los pacientes. En Guadalajara atendemos un hospital que se llama Innovare y ahí también tenemos una unidad de bariatría donde están nutriólogas y psicólogas atendiendo. Parte de la semana atiendo allá, parte de la semana atiendo aquí. ¿Aquí cuándo atiende, doctor? Lunes a miércoles y los sábados. Muy bien. Muy bien. ¿Saben nuestras amigas? A nuestras amigas que nos están viendo, que les interesan. Y amigas y amigos. También hombres. No es un tema exclusivo de mujeres. La estética se da más, o como lo comentaba, las mujeres como que nos preocupamos más. Pero pues sí, también hay hombres que quieren y les gusta verse bien. Y aparte son los que bajan más rápido. Sí. ¡Ay, qué horror! Es que todo, bueno. Es injusto, es injusto. Es injusto. Con la vida. Con la vida. Pero bueno, no me gusta. Y adelgazan tan rápido. Ya sé. No sufren tanto como nosotros. Se levantan el coche y ya bajaron dos kilos. Pero son los que más caen en problemas de salud. O sea, sí. O sea, un hombre puede llegar a 200 kilos, 300 kilos, y aunque baje rápido, pues imagínate, bajar 200 kilos no es fácil, ¿no? No. El hombre es más en ese sentido, a veces se deja más tiempo. Pues súper interesante. Estamos muy agradecidas, doctor, por toda la información que nos dio. Y reiterar que invertir en salud es la mejor inversión, es el mejor tema. Y con los especialistas hay que cuidar con quien sabe. Sí, la verdad, que vayan con gente especializada para que sea su atención. Tengan un buen diagnóstico. Les digo cuáles son las mejores opciones para ustedes tener este tipo de cirugías. Y sobre todo, preservar la salud, que es lo más importante, ¿no? Así es. Bueno, pues no nos queda más que agradecer el valor de su atención. Agradecer a nuestros patrocinadores del día de hoy, Joyería Nice, Shop Boutique, Tepic, Tepic, Haini, ropa y accesorios. ¿Y qué más tenemos? Pues nada más. Si alguien más nos quiere patrocinar, obviamente dijeran, hagan ahí, ahí salen los teléfonos, pidan información. Saira Luna, acuérdense, que es lo que nos maquilla. Así es. Vamos a decir a todos los amigos que nos están viendo, por si quieren un espacio, pues bueno, ahí salen los teléfonos para que se puedan comunicar para ser nuestros patrocinadores de este programa. Pues bueno, nos vemos en una emisión más de Copas el próximo martes. Like, compartir. Por favor, los amigos del doctor les invitamos a que le den like, compartir. Me encanta, por favor, invítelos, doctor. Invítelos a... Den like. Y compartir. Y compartir. Muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Bye, bye. Chau.